Mujer de mi vida, mujer de mi amor Ven a mis brazos y dame tu calor Mujer de mi vida, mujer de mi amor Es solo tu mirar que deforda mi corazón Eres mariposa, cual amante de una flor Bailas el bal de las horas, a los soles del amor Te apareces en mis sueños con fugaz rayo de luz Que divaga por el cielo, sabiendo que eres tú Mujer de mi vida, mujer de mi amor Ven a mis brazos y dame tu calor Mujer de mi vida, mujer de mi amor Es solo tu mirar que deforda mi corazón Caminamos abrazado, bajo un cielo estrellado Me cautiva el dulce brillo de tu mirar Cuando tú me acaricias, mi corazón vuelve a latir Porque es tan solo tu amor lo que me hace a mí vivir En una noche serena, de lunas y estrellas El cielo se refleja en tu mirar Eres mi sueño de amor, que tanto busqué Te amo con el silencio de mi corazón Mujer hecha de amor Mujer de mi vida, mujer de mi amor Ven a mis brazos y dame tu calor Mujer de mi vida, mujer de mi amor Mujer de mi amor, déjame besar tus labios Para sentir el éxtasis de tu amor Mujer de mi vida, mujer de mi amor Gracias.